Aldeas indígenas, comunidades campesinas, periferias urbanas, fronteras, cárceles, hospitales, no importa el lugar donde ocurra una violación a un derecho humano. Madres, padres, hijos, hijas, familiares de personas desaparecidas, migrantes, víctimas de violencia sexual, niños, niñas, adolescentes, personas LGBTI, personas desplazadas de sus tierras, personas mayores, personas heridas, lesionadas por el uso desproporcionado de las fuerzas de seguridad del Estado, enfermos y enfermas del COVID, fallecidas y fallecidos por el COVID-19, y también sus familiares. No importa quién seas, cualquiera cuyos derechos humanos han sido violados. Vida, libertad, de bioproceso, integridad, intimidad, cualquiera que sea el derecho humano violentado. Siempre que sea necesario, ahí estaremos, velando por la protección de los derechos humanos de todas y cada una de las personas de las Américas. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la CIDH reafirma su compromiso hacia un continente libre de toda forma intolerancia, discriminación y violencia. Seguiremos clamando por justicia, seguiremos clamando por las víctimas, su memoria y su reparación. Seguiremos clamando por la protección de los derechos humanos de todas las personas de las Américas.